de la pandemia. Italia vivió su peor jornada como consecuencia del coronavirus que cobró 627 vidas en las últimas 24 horas. El país ya supera las 4 mil muertes. La situación se hace crítica en España y Francia. La Organización Mundial de la Salud les advirtió a los jóvenes que la enfermedad también puede afectarlos. Ya son 11 los muertos y más de 900 los contagios oficiales en Brasil. Un país que podría ver muy pronto su sistema de salud colapsado, según el propio ministerio. Mientras tanto, Cuba cerró sus fronteras a extranjeros, Argentina vive su primera jornada de aislamiento y la capital colombiana está en simulacro de cuarentena. Tenemos reporte desde Río de Janeiro y enlazamos a Buenos Aires. A más de 73 millones de personas se les ha ordenado el confinamiento en Estados Unidos. Después de que Nueva York e Illinois se sumaran a las medidas ya adoptadas por el Estado de California, en el esfuerzo por intentar detener la propagación del virus, el gobierno de Donald Trump anunció la suspensión del tráfico no esencial en la frontera con México. Saludamos con gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. Comenzamos actualizando la situación sobre el coronavirus a nivel mundial. La cifra total de afectados hasta el momento es de 259 mil 314, de los cuales 87 mil trescientos setenta y siete se han recuperado, mientras que los muertos ya son 11 mil doscientos ochenta y seis. El coronavirus puede enfermar e incluso llegar a matar a los jóvenes, así lo dijo la Organización Mundial de la Salud, advirtiendo también que las decisiones individuales que estas personas tomen podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte de otra persona. El director general del organismo hizo un llamado a la responsabilidad a los jóvenes del mundo que se encuentran entre los que menos han respetado las consignas de distanciamiento social y aislamiento. Hoy tengo un mensaje para los jóvenes. No eres invencible. Este virus podría llevarte al hospital por semanas o incluso matarte. Incluso si no te enfermas, las decisiones que tomas sobre dónde vas podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte para otras personas. Estoy agradecido de que tanta gente esté difundiendo el mensaje y no el virus. Europa sigue siendo el continente más afectado por el brote del coronavirus. Este viernes fue el peor día para Italia que llegó a cuatro mil treinta y dos muertes tras registrarse seiscientos veintisiete en las últimas veinticuatro horas. España superó el millar de muertos, mientras que en Francia ya son cuatrocientos cincuenta. El Reino Unido tomó medidas más drásticas de aislamiento social para así combatir la pandemia. Leonardo Niño nos cuenta más en el siguiente informe. El coronavirus sigue avanzando con inclemencia. Europa, que este sábado le dará la bienvenida a la primavera, vive uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Italia registró este 20 de marzo su peor día desde que se detectó el primer caso de COVID-19 hace un mes y ya se contabilizan cerca de cincuenta mil, la mitad de ellas en la región de Lombardía, donde la situación es casi incontrolable. El mensaje es simple, esta enfermedad no tiene terapia, lo único que podemos hacer es frenarla. Si todos paramos, cuidaremos a la gente, de lo contrario, cualquier sistema de salud se verá abrumado por la cantidad masiva de personas enfermas en uno o dos días. España se convirtió en el tercer país por número de contagios registrados, superando a Irán con más de 20 mil infectados. Además, el Ministerio de Sanidad informó que ya ha habido más de un millar de muertos. El presidente de Francia, Manuel Macron, dijo que su país está apenas al comienzo de la epidemia y las cifras más recientes muestran un aumento del 15% en el número de nuevos casos diarios. En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson tuvo que endurecer las medidas y limitar los contactos sociales al cerrar los bares, restaurantes, teatros, gimnasios y otros centros de ocio para frenar la propagación del virus. Ayer expuse la ambición de este gobierno de cambiar el rumbo en la lucha contra el coronavirus en un lapso de tres meses y quiero repetir esa determinación hoy. Lo haremos con pruebas diagnósticas, con nuevos medicamentos y nueva tecnología digital que nos ayudará a ver la enfermedad a medida que se transmite y, por lo tanto, a eliminarla y erradicarla definitivamente. Las calles de las principales capitales del viejo continente, destinos turísticos por excelencia, siguen viéndose vacías a causa del confinamiento por el COVID-19, algo indispensable para luchar contra ese enemigo invisible que sigue contagiando y cobrando vidas en el mundo. Y con los primeros casos en Haití, Belice es el único país del continente americano que no presenta casos de coronavirus. Los gobiernos de América Latina continúan tomando medidas mientras aumentan los contagios y los muertos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, anunció que la isla cierra fronteras y que solo entrarán residentes. Las calles comienzan entonces a vaciarse mientras varios países de la región cierran sus puertas. Las avenidas de la capital colombiana se mantuvieron desiertas, pues ya comenzó a regir en ese país el simulacro de cuarentena. El aislamiento también está en vigor en Perú, nación que ya cuenta con cuatro fallecidos. El presidente de México, país donde ya se registró el primer muerto, dijo que se respeta la decisión de toque de queda de otros países, pero que en su nación se optaría por otra alternativa. En Brasil se registran ya cifras alarmantes, 11 muertos y más de 900 infectados. Según el Ministerio de Salud, el sistema entraría en estado de colapso para fines de abril. Desde Río de Janeiro, Valeria Sacone, corresponsal de France 24, nos envió el siguiente reporte. La situación en Brasil empeora por momentos. Ya hay 11 muertes confirmadas y más de 900 contagiados. Hoy el ministro de Sanidad, Luis Enrique Mandetta, ha dicho que lo peor está por llegar y llegará supuestamente entre los meses de abril y junio. Después, en julio y agosto, debería haber una estagnación de los casos y solo se vería supuestamente una reducción en septiembre. Eso significa que no se esperan unos meses de incertidumbre de emergencia sanitaria y seguramente de crisis económica. Y de hecho, hoy Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, ha vuelto a mostrarse preocupado por la economía y ha vuelto a criticar las medidas emergenciales adoptadas por los gobernadores, especialmente en San Pablo y Río de Janeiro. El presidente dice que cerrar los centros comerciales y las tiendas es muy peligroso, puede hundir la economía y destruir muchos puestos de trabajo. Hoy Bolsonaro ha vuelto a relativizar la crisis provocada por el coronavirus. La ha llamado literalmente una gripeciña. Ha dicho que es una pequeña gripe que no le va a hundir, igual que no le hundió en su momento la puñalada que recibió durante la campaña electoral de 2018. Hay un tema importante. Bolsonaro dice que no tiene el virus, que el test, los dos test que ha hecho han dado negativo. Sin embargo, 23 de las personas que le acompañaron a Miami están contagiadas. Por eso, que en Brasil hay sospechas de que el presidente podría estar enfermo. En Estados Unidos, California, Nueva York e Illinois endurecieron las medidas frente a la pandemia del coronavirus, que deja ya hasta la fecha más de 17 mil casos y al menos 227 muertes en este país. El presidente Donald Trump aseguró que por ahora no implementará la orden de confinamiento a nivel nacional. Por otro lado, el gobierno acordó con México el cierre de la frontera sur para el tránsito no esencial de personas. Así lucen este viernes las comúnmente transitadas calles de California, el estado más poblado de Estados Unidos. Los residentes deben permanecer en casa por orden federal como parte de la estrategia para contener la rápida propagación del COVID-19. Este viernes, los gobernadores de Illinois y Nueva York decretaron un confinamiento parecido, afectando en total la movilidad de unos 73 millones de residentes. Solo ciertos empleados tienen permiso de salir de sus hogares. Los servicios esenciales tienen que seguir funcionando. Las tiendas de comestibles necesitan alimentos, las farmacias necesitan medicamentos, el Internet tiene que seguir funcionando, el agua tiene que salir cuando se abre un grifo. Mientras otros mandatarios regionales están pensando en imponer restricciones similares, a nivel nacional también fueron extremadas las medidas. Quiero anunciar que Estados Unidos y México han acordado restringir los viajes no esenciales a través de nuestra frontera compartida. Ambos países saben la importancia de trabajar juntos para limitar la propagación del virus y garantizar un comercio que permita que nuestra economía siga su flujo aquí en Estados Unidos. El cierre regirá a partir de la medianoche de este viernes, como también lo hará en la frontera con Canadá, en donde fueron suspendidos los viajes turísticos y recreativos. El gobierno también anunció el congelamiento por dos meses de los intereses de los préstamos estudiantiles y movió las fechas de declaración de impuestos hasta el 15 de julio. La postura del presidente estadounidense ha sido cambiante con respecto al coronavirus. Aunque ahora se apresura por endurecer medidas, hace unas semanas su lectura de la crisis fue diametralmente opuesta. César Rojas hace un repaso al discurso de Donald Trump en el último mes. Falta una semana y media para que comience abril y muchos quisieran que se cumpliera el pronóstico que hizo Donald Trump a inicios de febrero sobre el fin del brote. Ahora el virus del que estamos hablando sabe, mucha gente piensa que se irá en abril cuando llegue el calor. Típicamente se irá en abril. Igual estamos en buenas condiciones, tenemos 12 casos, 11 casos, muchos de ellos en buenas condiciones en este momento. A finales de febrero, Trump señaló a los demócratas de estar politizando la crisis. Ahora los demócratas están politizando el coronavirus. Y un día más tarde llamó a la calma cuando se registró la primera muerte por el COVID-19 en el país. Nuestro país está preparado para cualquier circunstancia. Esperamos que no sea una mayor circunstancia, será una pequeña circunstancia, pero cualquiera que sea la circunstancia, estamos preparados. Y solo quisiera pedir y prevenir a los medios, quisiera respetuosamente pedir a los medios y a los políticos y a todos los involucrados que no hagan nada que incite al pánico, porque no hay razón alguna para entrar en pánico. Y en estas semanas también se ha discutido el papel de China. Esta fue su opinión el 7 de febrero. Anoche tuve una muy buena conversación con el presidente Xi. Hablamos sobre todo el coronavirus. Están trabajando muy duro y creo que están haciendo un trabajo muy profesional. Y esto fue lo que dijo este jueves 19 de marzo. Bueno, hubiera sido mucho mejor si hubiéramos sabido de esto varios meses antes. Podría haber sido contenido en esa parte de China donde inició. Ciertamente, el mundo está pagando un alto costo por lo que hicieron. Trump, que a finales de febrero dijo que el riesgo era bastante bajo, ahora afirma que se considera un presidente en tiempos de guerra. Y finalizamos las noticias sobre el continente americano en Argentina que vive su primera jornada de aislamiento social preventivo y obligatorio anunciado ayer por el presidente Alberto Fernández y que mantendrá a los ciudadanos en sus hogares hasta el 31 de marzo. Es por ello que enlazamos con el corresponsal de France 24 en Buenos Aires. Buenas noches en la capital Natalio Cozoy. ¿Cómo se está acatando la medida? ¿La gente está respetando las consignas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como se puede ver mayoritariamente sí. Fíjense que en esta calle van a haber circulación de vehículos posiblemente en algún momento mientras hacemos este enlace pero fíjense que los locales que están aquí al lado mío están cerrados y apenas si se ve una u otra persona caminando. La verdad que el acatamiento fue muy muy alto en la ciudad de Buenos Aires en el Gran Buenos Aires se informó de una caída de más del 50% en los transportes en buses urbanos una caída aún más grande en los trenes a pesar de que se ven ahí se ve una bicicleta por ejemplo gente circulando sobre todo en vehículos la verdad que el acatamiento fue hasta ahora bastante alto para una ciudad que está muy acostumbrada además a vivir la calle y a estar en la calle y moviéndose por la ciudad. Hay respuestas más claras Natalio para los argentinos sobre qué se puede y qué no se puede hacer durante las 288 horas que dura esta media sigue habiendo algunas dudas hay casos de ciertas ocupaciones de ciertas tareas que están exceptuadas de esta cuarentena bueno los periodistas aquí está detrás mío una ambulancia o sea los servicios de salud también están exceptuados la policía pero se está hablando de la posibilidad de que se exceptúen algunos sectores que todavía no se habían incluido originariamente en las excepciones y hay algunos grises pero esta es una medida que en definitiva necesita el cumplimiento si se quiere voluntario más que obligatorio si es cierto que hubo detenciones hubo algunas decenas de detenciones no tantas para un país tan grande pero en esencia me parece que lo que es clave aquí es que hay una conciencia social mayoritaria de no salir a la calle o limitar lo más posible las salidas a las calles más allá de esas aclaraciones que seguramente se irán conociendo a lo largo de las horas y los días muchas gracias por tu reporte desde Buenos Aires Natalia Ocsoy corresponsal de France 24 en Argentina seguiremos pendientes de esta situación en el país sudamericano y para finalizar Netflix se adapta a los tiempos de COVID-19 para que los usuarios europeos en cuarentena no vean interrumpido su servicio y es que el gigante del streaming anunció que reducirá la calidad de sus retransmisiones de videos para así bajar la presión sobre internet en Europa donde varios países decretaron el confinamiento para contener la propagación la media reducirá el tráfico en las redes europeas en un 25% para así preservar el buen funcionamiento de internet durante la crisis los dejamos con estas imágenes sigue en France 24 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!